Piedras Sagradas es un doble recorrido. En parte por la historia y por las motivaciones que han llevado al hombre a elegir ciertos lugares como residencia de sus dioses. Y parte también por esos lugares que han sido elegidos. Sistematizamos de alguna manera la manera de entender esas relaciones, esa comunicación o esas puertas entre mundos que significan la alabanza, la petición de dones, de alguna manera lo podríamos llamar la mercadería del espíritu. Y esa mercadería del espíritu se sintetiza en piedras, en edificios magníficos hechos en muchas zonas del mundo donde realmente nos encontramos y nos asombramos con lugares donde no sabemos exactamente con quién nos vamos a encontrar y con quién tenemos que hablar. Desde las pirámides de Egipto hasta Machu Picchu, hasta la más pequeña ermita que está en el lugar más recógnito de cualquier pueblo, existe un lugar donde los hombres han hablado, han encontrado y han sido capaces de comunicarse con sus dioses. Eso es piedras sagradas. Y piedras sagradas además es una reflexión, una reflexión sobre el papel del hombre dentro de la creación. El hombre dentro de la creación El hombre dentro de la creación El hombre dentro de la creación